¿La cierta es la anisocitosis, polifromacia o cuerpo de joven yoli? Joven yoli, bien. Si yo tengo aquí el introcito nucleado, anisocitosis, polifromacia o corpúsculo de joven yoli, es que la médula está respondiendo para el espirpe de los glóbulos rojos. Bien, eso les tiene que quedar claro. La anemia es una anemia regenerativa cuando hay respuesta a este nivel de espirpe de los glóbulos rojos. ¿Este paciente tiene respuesta o no tiene? No tiene. Entonces estaríamos frente a una anemia no regenerativa, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bien. Las plaquetas. ¿Qué tengo en las plaquetas? Trombocitopenia. Trombocitopenia marcada, ¿cierto? ¿Qué tengo en las proteínas? Cifoproteinemia moderada. ¿Qué tengo en los leucocitos? Leucopenia. Leucopenia. Leucopenia marcada porque dice no se puede realizar el recuento diferencial por marcada leucopenia. Quiere decir que por debajo de migra no se puede hacer un recuento. ¿Y ese paciente qué tiene? Entonces una panleucopenia. Bien. También tiene una pancitopenia porque tiene más de dos. Dos espirpes distintos disminuidos. ¿Bien? ¿Por qué asocian todo esto ustedes? ¿Por qué asocian todo esto ustedes? ¿Ya? ¿Por qué un arlichoso? Olvídense lo que está aquí. ¿Cuál es su criterio de ustedes? Nada de decir cada enfermedad, ¿por qué la están nombrando? ¿Por qué arlichoso? ¿Por qué tiene un año, entonces descartan otras enfermedades, mayores. ¿Por qué se ataca? A las plaquetas. ¿No hay presencia de plaquetas? ¿Qué más? Estaríamos frente a una a la plasma plástica y es plaquetas, ¿cierto? ¿Qué más tiene ese paciente? ¿Esa anemia hay que seguir? ¿Aquí los eritositos ya están bajos? ¿Por qué hay una anemia no fue en el antiguo? ¿Cuál es la cárcel? Porque no hay una respuesta de la medula. ¿No hay lugar? ¿Por qué hay una hemorragia, doctora, por la MADC? Pero no hay respuesta a la medula aquí. Doctora, ¿podría ser una hemorragia aguda porque tenemos la serie roja y las plaquetas disminuidas? ¿O sería por hemólicis? Fíjense aquí, yo les decía que esto es dinámico, ¿no? Tengo un paciente, este paciente en algún momento tuvo una anemia regenerativa. Bien. Que no se hizo tratamiento y empezó a ver un daño a nivel medular. Tengo en el caso de richosis y de babesiosis que me daña el riñón por complejos inmunes a nivel de glomérulos renales. Si ustedes ven, hay una hipoproteinemia también en este paciente y que puede deberse a que esas proteínas se están perdiendo por algún lugar. Puede ser a nivel renal o a nivel hepático. Los pacientes que tienen herrlicha y que no han sido tratados correctamente, terminan con un daño a nivel medular. Bien. Y como hay ese daño a nivel renal, todo el aporte de nitropoyetina que debería dar el riñón a la médula no lo va a hacer porque está enfermo. Entonces, en este pacientito, lo que tenemos que hacer es confirmar que el daño ya haya llegado a nivel de médula y aspirar médula ósea para ver si en verdad no existen precursores a nivel medular o que tampoco y por eso no sale a sangre circulante. Si es que no tengo megacardiositos a nivel de médula y que esa trombocitos genia sea por eso, porque ya no hay precursores plaquetarios y para ver si hay precursores a nivel de blanco. Fíjense la importancia de conocer la fisiopatología de las enfermedades. En el caso de los caninos, la herrlichosis me va a producir un daño a nivel medular por un tratamiento mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Dentro de la terapia para herrlichosis también tenemos que administrarle corticoide entre 2 a 3 dosis para evitar ese complejo inmune a nivel renal. A veces uno hace tratamiento solo para la patología de base y nos olvidamos que el organismo trabaja en forma coordinada todos los órganos juntos, ¿bien? Esa es una enfermedad que está en sangre y yo no protejo riñón y no hago una evaluación renal porque ¿cuánto de antibiótico le coloca a mi paciente que tiene ruchos? ¿Cuántos viajes? 45. Imagínense que va a estar ese paciente 45 días tomando antibiótico. ¿Lo ven necesaria una evaluación hepática o renal o no? Sí, doctora. Sí, ¿lo ven? Fíjense, tienen que ir monitoreando a su paciente para evitar que termine con un daño a nivel de médula. Primero, por culpa de nosotros que no evaluamos órgano. Después, porque por piso patología va a haberse enterado y ese riñón que está dañado no va a cumplir su función, no va a ser su aporte a la médula ósea. Y por tanto, yo tendría una anemia no regenerativa, extramedular, porque no es propio de la médula, no es una leucemia, sino es un daño, porque el riñón y el hígado se afectaron. Ahí les va a quedar lo más claro. Recuerden siempre que toda interpretación, por eso cuando veamos los casos clínicos completos, tiene que ir acompañado de una historia clínica y un examen físico del paciente. Porque eso va a permitir poder interpretar de una forma más correcta. Por eso nosotros damos tres o cuatro alteraciones posibles de acuerdo a esto como vimos en la imagen, ¿no? ¿Qué puede tener este perro que es sangre y tiene fictasis? Ustedes ya me dijeron, ¿no? Puede tener hernichosis o anaplasmosis. Puede tener un tumor a este nivel. Puede tener deficiencia de factores. Pero va a ser importante la historia clínica y la exploración de ese paciente. Hasta aquí. ¿Vamos bien? Doctora, ¿qué significa panleucopenia acentuada? Panleucopenia acentuada o panleucopenia marcada quiere decir que los blancos están por debajo de mil y por tanto no puedo hacer el recuento de diferencia. Tengo todos estos valores en cero. ¿Han visto que no se los puede calcular? Esto queda en cero, ¿cierto? Porque los neococitos están por debajo de mil. Quiere decir, yo les decía, cuando hacen el recuento de neococitos totales se multiplica por un factor de 50. Cuando multiplico puedo hacer la división y decir 200 dividido entre 50, ¿cuánto le falta? ¿Cuatro? Cuatro. He encontrado cuatro leucocitos en la cámara del Neubau. ¿Ustedes creen que con cuatro leucocitos en sangre circulante ese paciente tiene mecanismo de defensa? No. No, no. Entonces, ahí yo estoy frente a una panleucopenia, disminución de más de un estirpe celular de los neococitos. Los neococitos se subclasifican en qué? En monocitos, limpocitos, neutrófilos, eucinófilos y vasófilos. ¿No ven? En este caso, todos los estirpes están bajos, entonces estoy frente a una panleucopenia, porque solo estoy hablando de leucocitos. La pancitopenia, ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién me dice? La pancitopenia es cuando hay disminución de dos estirpes celulares, o sea, el trocito y leucocitos. ¿No ven? ¿Le entienden la diferencia entre pancitopenia y panleucopenia? ¿Qué? ¿Tu compañero que preguntó, le quedó claro? Ya, ahora sí. Gracias. Bien. Vamos a ver este caso. Aquí les pongo un poquito de la historia que me gusta, ¿no? Activo a la consulta, vos mixtas desde el domingo, orina poco, este paciente llegó a consulta un día lunes. Estado general regular, mucosa rosada, apetito disminuido, deshidratación del 2% y su diagnóstico presuntivo por el vómito es una gastroentería. ¿Ven esa perrita, su condición? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No se para correctamente la mirada. No se para correctamente la mirada. ¿O soy yo nomás? No, usted se me escucha bien, doctora. Entonces, su compañera. Esta pacientita estaba con vómito. Fíjense, estaba perdiendo líquidos y orinaba poco. Quiere decir que por el vómito no podía consumir líquido. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, doctora. Bien, continuemos. Este es somatocrito. Vamos a comenzar a hacerlo más integrativo a la clase para que no se me duerma. ¿Bien? ¿Están flores, María Belén? ¿No está? ¿Pleica está? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien?